Amigas, amigos, buenas noches, buenas noches, porque en este momento en que puedo iniciar esta grabación son las 21.58 del 6 de diciembre de 2022 y os doy la bienvenida, como es lógico, aquí al canalet de Sedega de Riumar. Hoy toca hacerle los honores, o sea, la presentación a la nueva distro que pienso aplicarle todos los horrores que suelo aplicar a distro que pillo por medio para probar mi entorno audio por activa y por pasiva. Ya sabéis cuál es. Y nada, paso ya a borrarme de aquí de la pantalla, pues hacer un poco de, no iba a decir de review, no, es solamente un poco de presentación. Yo no sé hacer reviews al uso, sería meterme, digamos, en muchos vericuetos de aquí, abrir muchas aplicaciones, muchos temas que además es que Zorin, que es una distro muy usada, muy usada, más de lo que parece, y que ha sido distro de cabecera de alguno de nuestros amigos y conocidos LinuxTubers de nuestro entorno, y por algo será. Y bueno, no hay nada más que añadir, voy a pasar ya a hacerle los honores y yo me borro hasta dentro de un ratito. Bueno, ya tenéis todo el escritorio para vosotros. Aquí ya están empezando a aparecer algunas estrellitas, dado que en lo que es en el fondo de escritorio, que creo que podemos buscarlo por aquí, vamos a ver si es verdad, no, estos son preferencias de la pantalla, esto sería en fondo. Tengo puesto este y os puedo asegurar que desde que he instalado esta distro, que lleva instalada horas nada más, es de hoy en cuanto he podido, y mirar a ratos que me han dejado mis circunstancias, pues configurarla, ya veis que ya está totalmente configurada en modo oscuro, etc. Pero primero vamos a empezar un poco por esta especie de exposición que quería hacer. Más que nada era, pues, eso, deciros que estoy puesto en esta de aquí, la original es esta, y esta es la que se va oscureciendo, y ya te digo, os puedo constatar que es así. Estaba muy clarita, y hace apenas un rato, pues han empezado a aparecer unas estrellitas por aquí, muy pequeñas. Yo sí que las veo en mi monitor, no sé si a través de OBS vais a poder apreciar algo. Bueno, pues vamos aquí a lo siguiente. Vemos que esta distro, pues, posee un panel inferior como otras tantas, dentro de otros entornos, que aunque se llamen con distinto nombre, como por ejemplo Plasma, como por ejemplo Linux Mint, otras que ahora mismo no se me vienen en mente, bueno, sí, XFCE me acaba de venir en mente, incluso LXQT, todas tienen la opción de poner aquí abajo el panel, independientemente que algunas te lo pondrán arriba, o abajo, etc. Y esto es la primera ya conjetura que tengo, y aquí lanzo una pregunta además. Esto de aquí abajo, este panel, que es como le nombramos a todas las barras de tareas, por hacer otra similitud a lo que nos encontramos en la parte inferior de los monitores en muchas distros, aquí le llamamos panel, como decía. De hecho, ¿qué es? ¿Es un Dash to Panel? Porque a mí me suena a un Dash to Panel, porque si esto, digamos mentalmente, lo pasamos a la parte de arriba, y nos vamos aquí a lo que sería la bandeja del sistema, esto es genome puro y duro. Esta ventanita, como podéis ver, esto del calendario es genome puro y duro. Lo único que es que en lugar de salir por la parte de arriba y primero el calendario y esto, las notificaciones en la parte de abajo, ya veis que sencillamente está tuneado, poca cosa más. Y si nos vamos a configuración, pues nos sale la configuración típica de genome, que ya habéis visto antes. Y si nos vamos a hacer KDE, esto es una información típica de genome. Aquí particularmente empecé con YLAN, pero tuve que reiniciar la sesión y ponerme en X11, porque OBS se negaba a capturarme la pantalla en YLAN. Pero que sepáis que Zorin puede ponerse también en sistema de ventanas YLAN, para el que no vaya, digamos, a utilizar capturadoras de pantalla que vayan a tener problemas con YLAN y se dedique a temas quizá más ofimáticos, pues con YLAN va a estar en un sistema de ventanas muchísimo más moderno. Aunque, y repitiendo lo que se dice por estos lares, está bastante verde. Por aquí, pues es lo mismo. Tenemos el sonido y como veis es idéntico al sonido que podemos encontrar en cualquier genome. Incluso tiene todos los sonidos predeterminados de sonidos de alerta que tiene, en este caso, Genome 338, porque esto lo recuerdo yo de hace poco que tuve aún un Debian 11 Genome instalado en un portátil y exactamente sale esto. Creo que en Ubuntu Genome 22.10 esto lo han cambiado, si no recuerdo mal. El resto de la configuración, aparte del fondo, poca cosa más podréis hacer por aquí. Os tenéis que ir por aquí, donde dice Zorin, Appearance, creo que se pronuncia yo, o Appearance, no lo sé. Perdonadme, pido disculpas, no lo he mirado la pronunciación, que siempre lo suelo mirar en Google Translator, cómo se pronuncia. Y ahí lo tenéis. Estamos en esta apariencia de aquí, me gusta más, porque salen las letras al lado del icono de cada aplicación. Temas, me gusta este y me gusta el tema oscuro, el énfasis siempre azul. La interfaz, tengo activadas las dos animaciones. El modo gelatina es esto. Y la otra animación que nos queda es esta, que es la lámpara mágica. Lámpara de Aladino, le dicen algunos. En escritorio no he tocado nada, bueno, sí que he tocado, perdonad. Carpeta personal, papelera y volúmenes montados, lo he marcado y ahí lo tenemos. Y poca cosa más, aquí no he tocado nada. Utilidades. Utilidades, creo que tenemos el monitor del sistema. Aquí en monitor del sistema, pues podéis ver que tengo un intercambio de 2 GB. Vuelve a aparecer, sin yo haberlo configurado cuando instalas la distribución al uso, me hace lo mismo que Linux Mint, yo hago mis tres particiones, que son estas, cuando, vamos a ver, esto está en herramientas del sistema y discos. Cuando yo creo las tres particiones, en este caso, aquí tenemos la partición de arranque, tenemos la partición root y la partición home. Y ya está, no le dije nada más al instalador de Thorin. Bueno, pues vuelve a aparecer este intercambio de 2 GB, que o una de dos, dado que no aparecen en las particiones que acabamos de haber en discos, o me crea un fichero temporal, como nos tiene por costumbre hacer cierto sistema operativo, de crearte siempre una especie de, digamos, de fichero temporal de X tamaño en el disco duro, para ir descargando la memoria. Pero es que aquí, vuelvo a repetir, tenemos una memoria de casi 23 GB, que me esté ocupando un 9% aproximadamente de esta memoria. Poco uso vamos a hacer hasta intercambio. Y bueno, ya que hemos visto los, el monitor del sistema, vamos a monitorizarnos de otra manera, con un NeoFetch. Y más grande. Y nada. Aquí podéis ver la memoria instantánea que me ha hecho la foto ahora mismo. No llega aquí a los 2 GB. Lo otro no hay nada más que hablar, está más que visto en todos los vídeos, es la misma máquina de siempre. Lo único que estamos, como decíamos, en un entorno de escritorio, Genome realmente. No sé qué adjetivo darle, si es un Genome tuneado, si es un fork de Genome, no lo sé, y ahí lo dejo. Supongo que si vamos un día a leer la conversación y lo vamos comentando, pues si sabéis la respuesta, pues yo saldré de dudas. Aquí veis que de momento nada más hay 19 paquetes Flatpak. Debía haber alguno Flatpak que yo no tengo controlado, dado que ya digo, yo solamente me he descargado OBS y ese sí que sé que es de Flatpak. Así que por aquí poca cosa más. Bueno, me he olvidado de hacer un betop. También lo vamos a agrandar un poquito más. Creo que así lo vemos bastante bien. Y volvemos a lo mismo, lo que ya hemos visto en otras distribuciones. Por aquí pues tenemos una ocupación de CPU que nos oscila entre unos 30 y muchos hasta casi el 60%, os lo puedo asegurar, que puedo llegar a picos al 60% tal como estamos ahora. Depende de lo que meneé por aquí. La temperatura pues veis está bastante baja. El total que me da de CPU, os lo digo y lo sé de otras veces que he hecho betop en otras distribuciones. Aquí mismo en esta máquina nos vamos de promedio a 51. Y que a veces, depende de lo que esté haciendo y cómo esté moviendo alguna distro o más de alguna distro, alguna app y más de una y de dos y tres a la vez, me puedo ir tranquilamente a 60 y pico grados y de ahí no va a pasar y seguirá siendo buena temperatura. La CPU confirmamos que estamos alrededor de los 2 GB y ya digo, estamos ocupando OBS. Sí, poca cosa más, ya lo estáis viendo por aquí abajo que nada más está OBS en marcha. Y otra cosa que se me ha girado faena es que de momento el audio vamos a través de pulse audio. Por lo tanto, es un trabajo que os voy a ahorrar, lo iré haciendo tranquilamente, sin prisas. Sí puede ser sin pausas, pero esto creo que va a ser mucho más difícil. Y creo que de momento ya le hemos hecho los honores. Entonces, por aquí poco hay que enseñar, accesorios, pues lo mismo que estamos acostumbrados a ver en casi todas las distros que beben de Genome. Tiene instalado aquí ya el GIM, entre otros. Bueno, el visor de imágenes y un programa de fotos que no vamos a mirar cuál es. Las herramientas del sistema, pues tenemos la actuación de software, la configuración, el disco es que ya lo hemos enseñado antes. Aquí me imagino que es para añadir, bueno, ya me sale aquí en sobreimpresión añadir o quitar aplicaciones del menú principal. El Zorin, apariencia de Zorin, lo voy a decir en castizo porque es que no me sale. Aquí hay un tour, si os queréis ver todas las particularidades de Zorin, sin que os las explique, pues un negado como yo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, juegos hay los 4 o 5 de siempre. A mí me gustan el solitario y el mayor, y siempre procuro tenerlos en todas las distros, aunque no tengan nada que ver con Genome. Oficina, pues libre office a la última. Si os interesa más el only office, pues os lo instaláis porque no hay ningún problema. ¿Qué os voy a decir yo sobre esto? Sonido y vídeo, como os decía, Gupce View y OBS es lo único que he instalado aparte. Y este es de FlatHub. El otro ya estaba todo instalado. System Settings, pues configuración de cortafuegos, que de momento no he configurado nada. El software y autorizaciones y el soporte de idiomas, con lo cual creo que el soporte de idiomas lo tengo bien configurado, si no voy errado. Y por último, en utilidades, analizador del uso del disco, capturadora, caracteres, en fin, cosas que estamos viendo en lo que es en Genome. Todo es Genome, ya lo estáis viendo aquí. Incluso este visor de documentos. Bueno, aquí ahora no me sale, como no tengo ningún documento aquí a mano. Ya digo, está todo... Por cierto, ¿veis que sale aquí esto rompiendo? Este es el último cachondeito, bromita ya para terminar, que me he permitido. Y es que si abres la terminal, tal como nombré al usuario y la máquina, es rompiendo cosas. Rompiendo cosas. Y aquí pues haces tu sudo, haces tu apt, y haces tu install y lo que te dé la gana. No vamos a hacer nada más, dado que me he extendido demasiado de la cuenta, 17 minutos, me dice el OBS. Por cierto, hay un montón de toses que me va a ahorrar mucho más tiempo y voy a rebajarlo de estos 17 minutos, dado que las voy a borrar en postproducción. Aún estoy bastante, digamos, con las secuelas del catarro. Y por aquí aparezco yo, más que nada, pues para deciros adiós. No es un adiós, es hasta pronto, como es lógico, hasta el próximo vídeo. Aquí os espero. Saludos cordiales a todas y todos. Hasta pronto.